¿Qué es el hospital de Javier? ¿Qué es el hospital de Javier? ¿Qué es el hospital de Javier? Javier ha sido y será siempre recordado en nuestro hospital como una persona con un alma enorme, una trayectoria profesional impecable y siempre muy bien reconocido. Descansa en paz amigo Javier. Javier hoy siempre te recordaremos y en algunos momentos, en algunos tiempos posteriores nos volveremos a encontrar Javier. Descansa en paz. ¿Qué es el hospital de Javier? Estamos hablando de un ser humano, de una persona que espiritualmente era muy desacudida y que creo que ha dejado huella en todas las personas que han tenido contacto con él. Y esa es la razón por la que todos te vamos a recordar. El cuerpo médico del hospital Cayetano Heredia se siente muy honrado de haber contado con la presencia de tan ilustre el miembro, el doctor Javier Cieza Silvanos. Médico investigador, profesor, gestor, mentor e inventor de tecnología. Sus aportes han sido diversos, muy relevantes para la medicina, para la sociedad y para la salud pública de Perú. Lo más importante, como él recalcaba, que para ser un buen médico se debería ser primero una buena persona. Maestro Cieza, usted no se ha ido, usted sigue presente, su espíritu sigue entre nosotros. Hasta siempre.